Paolo Cirio, Climate Comparing Evidence y Climate Legal Evidence. Paolo Cirio explora las nuevas formas de poder construido gracias al control de los datos, tanto en términos de información específica como de control sobre la circulación del conocimiento, que en los últimos años el artista ha centrado en la emergencia climática y ecológica. En numerosas ocasiones, el artista y activista ha trabajado con prácticas que incluyen la piratería, el hacking, la fuga de información sensible y los ciberataques. Climate Comparing Evidence consiste en un par de sencillas obras sobre pared que recrean dos gráficas dibujadas a mano, en las que se compara el aumento del nivel del mar con los datos de emisiones de las empresas de combustibles fósiles en la misma escala de tiempo. Las similitudes visuales entre los dos diagramas abstractos crean una imagen tangible de la conexión directa entre el aumento de las emisiones y sus consecuencias naturales. La obra se combina con Climate Legal Evidence, impresiones en papel tomadas de estudios encargados internamente a principios de la década de 1980 por Shell y Exxon para evaluar los efectos de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Estos estudios concluyeron sin ningún género de dudas que dichas emisiones habrían producido un incremento de las temperaturas, la acidificación de los océanos y muchos otros efectos negativos sobre el clima. Estos documentos, que permanecieron ocultos durante décadas, se utilizan ahora como prueba en los juicios contra los dos gigantes petroleros. El artista subraya el efecto de las industrias fósiles en la subida del nivel del mar y el aumento de fenómenos climáticos extremos en todo el mundo y juega con la ironía de trasladar la abstracción de ambos datos a un lenguaje que podría parecer inofensivo, bien a una pintura mural o a papeles para colorear por los niños, con los que también invita al visitante a intervenir. ¡Gracias!